Roblox, pero hay que completar el minijuego Hoy, estamos en un barco, una pelea de espadas Y tenemos que defendernos de los zombies ¿Dónde están? Están aquí, están aquí Cuidado, cuidado, que nos matan, nos matan Ok, maté a uno, cuidado, hay otro zombie por acá Uy, me está quitando mucha vida, me está quitando mucha vida No, 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 ayuda, ayuda Me persiguen los zombies Ok, siguiente plan, quedarme campeando aquí No, es broma, vamos a ayudar, vamos a ayudar, mira Toma zombie, toma, que quieren subir por aquí Yo les pego, yo les pego contra mí, no pueden Ay, sí pueden, sí pueden No, es que hay unos que corren más, otros que hacen más daño No te puedes fiar de estos zombies Y porque hay zombies en el medio del mar, no entiendo nada Eh, cuidado, me matan, me matan, estoy en nada de vida, estoy en nada de vida No, 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 oye, oye, oye No tengo nada de vida, no tengo nada de vida Nueve segundos, nueve segundos Ah, me mataron